Papá, ¿qué haces acá? ¿Qué haces vos acá, Pablo? ¿Dónde te crees que vas con esa ropa? Te pregunté a dónde vas, Pablo. Voy a cantar. ¡Vos no vas a ninguna parte! Papá, estás lleno de gente el diablo. Tengo que salir como sea. ¿A mí qué me importa la gente, Pablo? Vos no vas a pisar un escenario, ¿entendés? Yo voy a hacer lo que tenga que ser. ¿Te guste o no? No vas a hacer lo que tenga que ser, Pablo. Pablo, sos mi hijo. Vas a hacer lo que te digo yo, mi esposa. ¡Vas a hacer lo que te digo yo, mi esposa! ¡Vas a hacer lo que te digo yo, mi esposa! ¡Escuchame lo que te estoy hablando! ¡Me importa un pito, Pablo! ¡Lo tengo que hacer! ¡Escuchame! ¡No me faltes el respeto, Magno! ¡No te dejes salir como sea! ¡Parece! ¡Ven! Ya está. Ya está. Pablo, abrí esa puerta. Si querés traer al señor, es lo único que nos queda. ¡Abrime esa puerta! ¡Abrime esa puerta! ¡Vos coso, abrí esa puerta porque te vas a arrepentir! ¡Abrime esa puerta! La gente, la gente, ¿dónde están mías? Ahí está abajo, ¿dónde está vos? Pero, ¿me escuchan? ¿Los están llamando? ¿Los están pidiendo más? ¡Escuchan! ¿Vosotros no? ¡No, no, no! ¡Soy una pregunta! ¡Mía! ¡Paren, pare! ¡Paren! ¡Que nos piden más! Hay un problema, hay policías y estén más abajo. ¿Me pueden desenticiar? Yo la policía la llamé yo desde el celular. ¿Qué te crees que me iba a quedar aquí de brazos cruzados? La productora, la productora tiene las autorizaciones de absolutamente todo y además tengo todas las papeles en reglas. Si querés, les puedo mostrar. Me importa un pito la productora. Señor, ¿quiere que lo llevemos a todos? No, ¿qué no van a llevar a todos? No, no se preocupen, yo voy a llamar a mi papá y... No, 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 griten, chicos, no van a llevar a todos, solamente tiene que llevarse a él. No, no, no lo podés hacer, no lo podés hacer, esto es tu hijo, no podés llevártelo. Procedo, oficial. No, yo no me voy a llamar, yo no me voy, yo no me voy. Pablo. Sos una mierda, sos una mierda. Sos una basura. Bueno, qué bueno que estuvo el show, estuvo bárbaro. Tres mil y pico de personas, es una cosa, es verdad. Sí, lástima lo que pasó con Pablo, ¿no? Que arruinó realmente una noche perfecta, chicos. No, pero bueno, hay que disfrutar de lo lindo. Ustedes vieron el éxito que tienen estos chicos. ¡No! ¡Qué bella! Ay, ¿cómo dormiste, mi amor? Más o menos me levanté muchas veces pensando en Pablo. Yo todavía no puedo creer que Bustamante le haga eso a su propio hijo. Es que ese tipo no se merece tener un hijo. Cuando pasan estas cosas, me doy cuenta que mi papá es el mejor del mundo. Bueno, si lo comparas con Sergio Bustamante... No, 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 no. Si lo comparo con cualquier padre. Por ejemplo, con Colucci. Bueno, sí, sí, es cierto. ¿Pero me podés acompañar a un lugar ahora que es importante? No. Pablito. Pablo. Che. Pa, mirá cómo trae la espalda. Te vas a respirar. ¡Pablito! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Martinson! Martín, ¿qué haces? Mirá que te traje. Despertate. Uy, gracias. Factura, para vos. ¿Qué haces acá? Bueno, es una sorpresa, ¿no te gusta? Vení. Gracias, Marisa. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo viste? No, barba. En una cárcel. Bueno, cálmate, Pablo. Va a salir todo bien. Quedate tranquilo. Bueno, yo los dejo que voy a hablar con el oficial. Le prometí unas entradas, ¿viste? Para que vaya a ver mi show. Y bueno, si no arreglo con él, no nos deja pasar. Los dejo. ¿Eh? ¡Córtense bien! Gracias, señor. ¿Cómo estás? ¿Vos las pensás las preguntas siguiatas o te sale naturalmente? Pará, ¿por qué me estás tratando así? Encima que te ayudé a encerrar a tu viejo si podías cargar. Y yo te ayudé a que vuelvas al colegio, así que no te debo nada. Pará, porque no entiendo. ¿Por qué me estás tratando así? ¿Qué te hice? Si sabe lo que pasa, no quiero tener nada que ver con vos. ¿Eh? Eso es lo mejor que me puede pasar. Martín. Martín. Es que él es un idiota, pero es un idiota. ¿Qué le pasa? Pero escuchame una cosa, pero calmate, hija. Encima que vamos a visitarlo, le llevamos a la factura, si me trato... ¿Sí? Pablo, ¿cómo está Pablo? Es yo un idiota y yo soy más idiota que él por ir a verlo. Bueno, me tranquilizaba. Es que no entiendo, no entiendo. Yo pensé que estaban bien las cosas entre nosotros y me trato mal. No sé qué le pasó. No tengo tanta mala suerte. No, no digas eso. Eso ya no es mala suerte como dice. No, no es mala suerte. Fue una mala idea. Y tuya. Así que la próxima vez vos llevaré la factura. Yo no pienso ir. No, no, para, para, para el tonito, para el tonito. Acá la única responsable de todo lo que pasó sos vos. Así que asumilo a eso, ¿eh? ¿Qué hice yo? Escuchame una cosita, escuchame, Mica. Las cosas que nos pasan siempre son consecuencias de los que hacemos, ¿de acuerdo? Pablo me empezó a arruinar el domingo. Ustedes lo siguen arruinando. Pero, Maricita, vení para acá. ¿Qué? Hoy temprano comenzamos una conversación que la queremos terminar. ¿No es así, Sonia? Sí, sí. Y sobre Pablito quería decirte que... No, 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 no. No me des un discurso de Pablo, por favor. Mi amor. El amor es... Es un tren que no para dos veces en la misma estación. No te olvides de eso. Yo quiero lo mejor para vos, mi amor. Lo mejor. No quiero que nadie te falle. ¿Entendés? Por eso no quiero que sufras como estoy sufriendo yo en estos momentos. Quiero que... Que vos no cometas el mismo error que cometí. Yo tuve miedo por el amor. Esa es la verdad. No te vayas, papi. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, mi amor. Mucho, mucho, mucho. Guardia. ¿Dónde se metieron todos? Nadie vino a buscarme. Yo no lo puedo creer. El teléfono al que usted llama está apagado... Este cabezón tiene el celular apagado encima. Pablo. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Ya te dije, no te quiero ver. ¿Qué haces acá? Ya sé. Vine porque... ¿Por qué tengo que hacer algo? ¿Qué? ¿Qué? Fui que adiós fue el final Nada quedó entre los dos Solo el sol Nuestro sol Y el dolor Y este adiós Y te vas Y me voy Y nadie dijo perdón Lloras tú Lloro yo Nuestro sol Se apagó Y te vas Y me voy Y nadie dijo perdón Lloras tú Lloras tú Lloro yo Nuestro sol Se apagó Lloras tú Lloras tú Lloro yo Lloras tú Aura Lloras tú Lloras tú Lloras tú Cений